Y ya tenemos la colaboración del Dr. Sergio Asia, parte estelar de la semana y del mes. Hace ocho días decíamos, parte estelar de la semana, hoy es parte estelar de la semana y del mes. Sí, del mes. Y del mes. Hoy comienza el resto de tu vida. Sí. El martes comienza el resto de la vida de todos. Es importante. Sí, es importante, es importante. Sí. ¿Qué trae hoy? Deberíamos celebrarlo. Sí, me parece bien. ¿Qué trae hoy, doctor? Pues mire, en realidad hemos estado viviendo un repunte de algo ya, de un viejo conocido para todos nosotros, que es el COVID. En realidad, por muchos decretos que haga el gobierno, por muchas manifestaciones que digas en la Secretaría de Salud, en realidad ahí está la enfermedad y ahí va a estar. Y pues como siempre ha ido cambiando, pues ahorita estamos viendo la reaparición de variantes del mismo tema. Cada vez están apareciendo más variantes y que ahora viene la de Sudáfrica y que ahora viene la de Brasil y que ahora viene la de Sudáfrica y así seguirán saliendo. Cada variante, cada variante es mejor que la anterior, mejor para el virus, no para nosotros. Cada variante es más invasiva, cada variante es más, penetra mejor al organismo y sobre todo, cada variante es más elusiva de la inmunidad producida por nuestras vacunas anteriores. Las vacunas generadas en la actualidad fueron hechas con el virus original, el virus antiguo que ya ni existe. Entonces, las vacunas tienen que evolucionar junto con el virus y nos hemos quedado muy, muy atrás. Así nos fue con la influenza, por ejemplo, ¿no? Sí, la influenza pues es una enfermedad, un virus que va a mutar en pocos meses. Pero tiene la ventaja de que es estacional, entonces nada más es cada frío, cada frío. Y va habiendo vacunas cada frío. Sí. En esta del COVID todavía no vamos a ese nivel. Todavía no estamos en ese nivel, pero tampoco la influenza. O sea, hemos visto que la influenza aún ahorita es una enfermedad presente y estamos en verano. No sé cómo nos va a ir en invierno ni qué nos va a pasar. Entonces, sí es importante, uno, que nos sigamos vacunando en contra del coronavirus. Recuerden que qué vacuna es la mejor, la que te pongas. ¿Cuál es la peor? La que no te pusiste. ¿Qué vacuna es mejor? Pues las vacunas que están actualizadas. En realidad, nosotros vemos hacia Estados Unidos. Y afortunadamente, en Estados Unidos ya hay vacunas que contienen variantes modernas del virus. Entonces, ya hay vacunas ciudadanas. De pronto, en uno o dos meses, va a haber una vacuna muy adelantada, que incluso es monovalente. Entonces, ellos van tan adelantados que ya las vacunas originales del virus original ya no las aplican. Ya no hay vacuna monovalente. Aquí en nuestro país, desafortunadamente, todavía estamos en la fase de la vacuna monovalente antigua. ¿Sirve o no sirve? Pues sí sirve. Hasta ahorita se ha manifestado como una vacuna que sirve. Es una vacuna que protege y es una vacuna que debemos tener actualizadas. Recuerden, los niños de 5 a 11 años deben tener una serie de dos dosis de la vacuna Pfizer en México. Los adolescentes de 12 a 17, una serie de dos dosis de la Pfizer, de la Moderna o una vacuna de Johnson & Johnson. Los adultos de 18 o más deben tener dos vacunas de Pfizer, una vacuna de Moderna o la vacuna de Johnson & Johnson. Y nosotros, los viejitos de más de 65 años, debemos tener una serie de dos dosis de Pfizer o Moderna y una dosis anual de refuerzo. La dosis, por lo menos después de 5 meses, debe ser aplicada la segunda. También los individuos que tengan algún factor de riesgo, que tengan diabetes, obesidad, cáncer, inmunodeficiencia, deben usar dos dosis más una revacunación cada año. Entonces, las revacunaciones son muy importantes. Las vacunas de los niños aquí en México, pues desafortunadamente ya se olvidaron. Y la recomendación actual de la Secretaría de Salud es la aplicación de la vacuna cubana Abdala. Tiene mala fama la vacuna Abdala. Es una vacuna que aún no es autorizado por la Organización Mundial de la Salud. Es una vacuna que originalmente se propuso como una primo vacunación de tres dosis. Pero ¿qué es la realidad? Pues que a los cuales se dio bien con esa vacuna, que es una vacuna que así en los pasillos todo mundo opina que sí sirve. Algo muy importante es una vacuna segura y lo más importante de todo, es la única que hay. Entonces, si es la única que hay, es la que nos vamos a aplicar. Entonces, ¿no le vamos a tener desconfianza a la vacuna cubana? No. ¿Se la pueden aplicar? Sí. ¿Hay mejores vacunas? Sí. ¿Desafortunadamente no las tenemos en México? No. Pero eso no es culpa nuestra. Entonces, nos vamos a poner lo que hay. Entonces, vamos a aprovechar la vecindad con los cubanos y nos vamos a poner la vacuna Abdala muy contentos. Muy bien. Digo, si aprovechamos la vecindad, nos queda más cerca de Estados Unidos. Las cubanas. Pero, bueno, no las de Estados Unidos. Ah, yo pensé que las cubanas que también… Las cubanas, esas no enferman, al contrario. Es una vecindad… Alivian. 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 Muchos males. Muchos. En fin, pónganse la vacuna cubana y esperemos que algún día nuestra autoridad reaccione y adquiera vacunas de mejor calidad como son las bivalentes o las actualizadas. Muy bien. Doctor Sergio Asia, como siempre, muchas gracias. A sus órdenes y, por supuesto, se me olvidaba. Es muy importante que sigan usando cubrebocas en lugares cerrados, en lugares mal ventilados y en lugares en donde haya mucha probabilidad de enfermarse, como en los hospitales y consultorios. Sigan usando cubrebocas, sigan se lavándose las manos, sigan teniendo cuidado con los contagios. Muy bien. Doctor, gracias. Buenos días y arroba Sergio Valle. Ahí para cualquier reclamación. Para cualquier reclamación. Gracias, doctor.